Los auténticos Tigres consiguieron el campeonato de la Liga Unefa Categoría Intermedia ante Puma-CU. Cobrando revancha de la final del año pasado, los de la Universidad Autónoma de Nuevo León lograron consagrarse como campeones invictos del certamen. En una tarde agradable de mucho entusiasmo, el equipo local recibió primero el ovoide para arrancar el partido. La intensidad se reflejaría en las gradas del Estadio Gaspar Mas, pues ambas aficiones no dejaban de alentar a sus jugadores. En el emparrillado, los auténticos Tigres mostrarían su poderío ante el equipo capitalino, pues además de anotar primero y estar arriba en el marcador, la defensa logró interceptar en cuatro ocasiones, quebrando las ilusiones del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pocos minutos faltaban y la banca local ya sentía la gloria cerca, pues Pumas no pudo concretar una cuarta oportunidad y la pizarra final quedaría 48-11 a favor del equipo Reggio Montano. Se logró el objetivo, contento, feliz por este accionar de los muchachos en las últimas jornadas y bueno, nos regalaron un gran juego. Sí, era ejecutar, era salir adelante con el accionar de la ofensiva y creo que la defensiva también hizo un gran papel al tener varias intercepciones en zonas importantes que nos pudieron haber complicado el partido. Sí, los resultados fueron trabajo de semana a semana, escauteo del rival, trabajo del staff conforme al rival, la unión que tuvimos semana a semana de todo el equipo, creo que esa fue la clave, más que nada la unión y en lo personal esta es una temporada inolvidable. Los auténticos lograron obtener lo que el destino le negó hace un año y lo obtuvieron de la mejor manera, siendo campeones invictos y frente a su gente. Para Canal 28, Jorge Villarreal.